de la colonia en Cuscatancingo se mantienen con preocupación, ya que sus vidas no solo se ven amenazadas por una fuga de agua, sino por un árbol de grandes proporciones. Bueno, Raquel Castaneda tiene los detalles a continuación. Desde hace dos meses, los habitantes de la colonia Villarmos, en Cuscatancingo, se han visto afectados por una fuga de agua, que con el paso de los días ha comenzado a minar el lugar, y temen que sus viviendas resulten dañadas. La primera casa ya se está, como que se está filtrando el agua, porque el agua sale, como que sale debajo del árbol. El árbol es el que produce este derramamiento, ya son tres veces. Todo el pasaje se está minando hasta allá al fondo. Hay también otra cárcava que se está haciendo. La mucha agua que pasa día y noche, porque el agua casi no la quitan, es raro que la quiten. Así es de que tenemos este problema que ya no hallamos cómo hacer para solucionarlo. Según los vecinos, el problema se originó por una ceiba que se encuentra en el pasaje, cuyas frondosas raíces han arruinado parte de la acera. A la alcaldía de Cucatancingo se le han mandado cartas, fotografías, videos. Ellos dijeron que iban a gestionar el medio ambiente. En una ocasión vino una señora que representa supuestamente el medio ambiente y en la alcaldía. Pues hasta ahorita ellos no han dicho nada. Son cientos de litros del vital líquido que se están desperdiciando. Además, sus habitantes corren el riesgo de una caída por la cantidad de agua derramada. Un gran desperdicio de agua potable. Sí, así es. Y pues yo creo que hay otras comunidades que están necesitando el agua, que necesitan el agua. ¿Día y noche no paran? Sí, son las 24 horas y los 7 días. ¿Cómo les afecta a ustedes? Pues aquí no está afectando porque peligroso un hundimiento de casa. ¿Es el único acceso que ustedes tienen también para llegar a la zona? Sí, así es. Son un aproximado de 20 viviendas las que resultan afectadas por esta fuga de agua. Por ello solicitan a las autoridades correspondientes una pronta solución. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovisión.